El día de hoy es histórico para el pueblo de Baja California. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Ha sido un esfuerzo enorme por parte de toda la sociedad bajacaliforniana. Por lo tanto, tenemos 2.131 planteles abiertos al día de hoy. Además de las 1.356 escuelas privadas con 115.000 alumnos que también están regresando el día de hoy. Que tenemos que seguir cuidando a nuestros seres queridos. Que tenemos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias que ya conocemos. Muchas gracias a las mamás, a los papás que nos apoyaron desde casa. Convertimos las casas en escuelas. Y por supuesto, mi agradecimiento eterno a las y a los maestros. Muchas gracias.